María, ¿en tu película hay un asesinato? Sí, sí. Entonces has tenido que aprender muchísimo. Me atrevería a decir que eres incluso una de las mejores detectives de España. Entonces traigo casos misterios en el que tenéis que intentar adivinar qué ha pasado. Entonces, voy con el primer caso, ¿vale? Chenoa se despertó aquella mañana. Le extrañó que la puerta estuviese abierta. Cuando salió, murió decapitada. ¡Ay, Chenoa! Tú sabes la de discos que vendo yo así. Él dice que su mujer solo quería ir en chándal. Él cogió el chándal de la mujer y la afición. No son tan rebuscados. ¿Un vecino le odiaba? No. Había un cristal que estaba mal puesto y se me cayó. ¿Pero queréis hacerme preguntar de sí o no? No lo intentéis adivinar. ¿Había alguien más en la casa? Con alguien. Con un perro. Lo otro. El gato. ¿Un gato? ¿Cómo ve decapita un gato a una persona? Chenoa era un canario que se llamaba Chenoa. Entonces vio la puerta abierta. ¡Ah, vale! Se asomó. Se lo han marcado. ¡Increíble!